Más de mil tortugas marinas fueron liberadas en la playa de Desemboque este 21 y 22 de octubre, rompiéndose cifra récord en nacimientos de esta especie, ya que colectaron 75 nidos en comparación con los 20 a 25 nidos en temporadas anteriores, dijo Germán Barrera Manríquez. El encargado de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas informó que la tortuga marina es una especie protegida por estar en riesgo de desaparecer y que su degradación se debe a la captura ilegal del animal, así como la colecta de los huevos. El nacimiento de las tortugas fue atestiguado por activistas ambientales, pelogos marinos, integrantes de la etnia Ceri y Rubén Albarrán, vocalista del grupo Café Tacuba, defensor de los derechos ambientales. La tortuga marina es una especie muy importante porque forma parte de la cadena trófica de los mares que se considera también que la tortuga es una, digamos que permite, en el caso del canal del infiernillo, permite la proliferación de los partos marinos. Para la etnia Ceri, contó que la tortuga marina es parte de su cultura porque hace muchos años esta especie era parte de los alimentos de la tribu en tiempos de sequía, ahora están dedicados a protegerla. Tiene una veda permanente la tortuga marina porque está catalogada como riesgo, o sea, su existencia está, digamosle, en una lista roja. Es una especie en riesgo, estuvo en peligro de extinción. Germán Barrera llamó a las personas a denunciar a 911 la captura ilegal de la tortuga como la venta de huevos y carne de esta especie para acabar con esta práctica ilegal. Alan Rubio, Meganoticias.